Música Hola amigos de Tixus, como están? Yo estoy bien contento, estoy aquí emocionado, estoy de gala hoy Estoy con Samira Ratchet, ella es piloto Samira, que bueno que viniste, por fin te decidiste a venir aquí con los amigos de Tixus Me gustaría que les platicáramos un poquito de quién eres tú Porque todos van a decir, bueno sí, mucho gusto Ahora sí, cuál es tu carrera, lo que has hecho Ella es piloto, pero por qué nos platicas un poquito cuándo empezaste, cómo hiciste Cómo está esta onda Sí, claro que sí, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación Más bien a mí ya se me hizo venir Y pues bueno, les voy a platicar rápidamente Yo soy la tercera generación de la familia Ratchet En estar dentro de este deporte Y la primera generación en incursionar en esto fue mi abuelo Después mi papá y ahora soy yo Y ya viene la cuarta generación Que mi sobrino ya se empezó a meter a los karts Entonces, pues fue como conocí este mundo Tuve la fortuna de haber nacido dentro del medio Y empecé, digo, de toda la vida acompañaba a mi papá las carreras Corría a nivel nacional, entonces pues siempre lo acompañábamos O sea que a sus carreras, a todas sus competencias Íbamos todos en familia y la verdad es que era padrísimo Porque era una convivencia Pues todo el tiempo estábamos juntos y era una convivencia muy padre Además pues hacíamos lo que realmente amamos Entonces a los siete años me dio la oportunidad de subirme a un kart Nos compró un kart a mi hermana y a mí Y empezamos ahí a entrenar La verdad es que empezamos así O sea, entrenaba Y después de tiempo pues empecé a entrar como a campeonatos Como en pistas como en Go Kart Manía Como ahora está Volta K1 Kart Manía Y así, pues así es como Vienes a defender a las mujeres que sí saben manejar Porque yo aquí como las chingo de que no saben manejar Fíjense que Samira Estamos viendo a ver si se incorpora con nosotros Y va a hacer programas para mujeres Para balancear un poco Aunque muchos de los que nos ven son hombres Así es que vas a tener que aguantar la carrilla Oye, pero pues para que les pasen ahí los videos a las esposas A la novia, a la hermana, a la prima, a la tía Digo, pues también, ¿no? Fíjate que sí hay muchas mujeres que nos ven Pero casi no comentan Porque ahí en el chat son medios manchados A esta bola de canicos Pues es que aparte pues tú No eres muy buena onda con ellas No, bueno Es que luego se equivocan En vez de frenar aceleran y se meten a las estéticas Pero ese es otro tema Bueno, ya te interrumpí Y bueno, entonces tú ya Pilotaza que eres, ¿no? Empezaste desde los 7 Sí, empecé a los 7 años Como les decía, como entrenaba O sea, en ese momento Aunque yo sabía que era algo que amaba O sea, desde que De verdad yo digo que desde antes de nacer Yo ya amaba las carreras Pero empecé a practicarlo Sin embargo no fue como Desde chiquita no fue como Ah, me voy a dedicar a esto Aunque yo siempre decía que quería Dedicarme a ser piloto Pero no lo llevé a cabo así Simplemente pues estaba compitiendo Donde pudiera y así Hasta hace 4 años o 5 Que empecé a correr en el campeonato nacional En ese entonces Supercopa Que bueno, ahora ya volvió Pero ahí había iniciado otra vez Supercopa Porque el automovilismo en Jalisco La verdad es que había muerto Entonces empezó a resurgir Y fue cuando decidí ya hacerlo profesionalmente Antes de esto Lo hacía más como hobby A pesar de que competí 3 años Seguidos en el campeonato Volks Sport Que fue acá en el Autodermotología Es donde se hacía El último año terminé En tercer lugar del campeonato Y a pesar de haber perdido Algunas carreras ahí Por Pues ahí ya sabes que Ahora me doy cuenta Que era cuestión de machismo Es mundo de los hombres Te metiste con los carros Te metes con los hombres Fíjate que yo molesto mucho A las mujeres por eso Porque pues muchos somos De la vieja guardia Que decíamos Hombres, carritos Mujeres, cocinitas, planchitos Me van a matar Yo sé Yo también Pero eso era en los 70's En los 60's Pero fíjate ¿Con cuántas mujeres Competías tú? ¿Eras tú la única mujer de la serie? Pues la verdad es que Siempre he sido Siempre había sido La única mujer Y no te costó trabajo Con tanto cabrón Así que te encuentras como yo Fíjate A mí me gusta que estés aquí En el programa Porque tú vas a poderme A mí decir No güey Estás mal Estás exagerando Así no son las cosas Ay sí me da mucha risa Porque sí debería de ser Pues que te encuentres Con tipos como yo Y lo acepto Demasiado cerrados Como que dices Ay la mujer en el carro ¿Será que sí sabe Echarle agua? ¿O que sí sabe Echarle anticongelante? Muchas veces me preguntan Que si mi carro Es solo de exhibición O sea Que no creen que corres Ajá ¿A de neta? Sí de verdad O no sé Que Como hay Sí sabes hacer esto Porque aparte Claro que sí Sé de mecánica Aparte Mi familia Pues también Se dedica Al negocio familiar Es taller de servicio Refacción Entonces toda mi vida Gira en torno a carro Entonces pues La verdad No es como que Me pueden ver la cara Ahí con Cuando vas con el mecánico Ajá Oye dicen que también Que los pilotos Tienen que ser mecánicos Antes de ser pilotos ¿Qué tan cierto hay de eso? Yo la verdad Sí voy súper a favor de eso Yo creo que no Todos lo hacen Este sí He escuchado He visto por ahí Uno que otro Que pues no Pero yo creo que sí Porque Necesitas conocer el auto Necesitas Pues conocer Sus componentes De qué está hecho Cómo es que funciona Para tú poder Darle Razones O guía A tu gente A tus mecánicos A tu equipo en general Entonces Yo sí creo Que sí es Súper necesario Y súper básico Y que sí Antes de Subirte al carro Si hay que saberle Ojalá Este Podamos hacer más programas Contigo Para que tú des el punto De vista femenino Porque aquí hablamos mucho De autos Y de autos en general No solo de carrera Sino de Por ejemplo ¿Qué opinan las mujeres De esto? De que De los mamamóviles Ves que se dejaron de vender Mucho las Las minivans Y eso ¿Tú piensas que Que sí hay un estigma Y que las mujeres Dijeron No yo no quiero ser Mamamóvil Y ese tipo de cosas Es que todo Es que mira En las pláticas de hombres Pues nada más Nos figuramos Que eso dicen Pero en realidad Tú como mujer Sí piensas Que hay cierto Pues no sé Cierta Que la gente Le pone estigmas A ciertos carros Como mujeres Ustedes lo hacen Mira La verdad es que Todavía no estoy Como apenas estoy Entrando en este Terreno De las amigas Mamás Y así Y solamente Tengo De una amiga Cercana Esta referencia Que ella De tener una SUV Al tener a su segundo bebé Su esposo Le cambia la camioneta Por una Por una Toyota Siena Que me encanta La cambio por esta Y ella a los meses La vuelve a cambiar Por la SUV De estas de tres filas Una Mazda Y es como ¿Por qué la cambiaste? Si te la acaban No, la verdad es que no Sí me sentía muy Como que muy grande Como muy con mamá móvil Y es como Es la única referencia Es súper cercana O sea que de verdad Sí me dijo así Pero yo creo Que definitivamente Que sí O sea que sí está este O sea que ya la súper señalizaron Así Entonces fue como No Yo no quiero una mamá móvil Para que no me digan esto Pero yo tengo una Idea distinta De las mamá móviles Al menos de ahora O sea de las que he probado Por lo menos La Odyssey La Sedona Pues no hay muchas Hay como cuatro Pero Ajá Pues de estas He probado La última Así como recientes Odyssey y Sedona Y no bueno Bueno la Sedona No trae tanto equipo Pero la Odyssey Digo el motor Está cañón O sea yo dije De mamá móvil No tiene nada No, no, no Le pisas y vuelan Es cañón Aparte una estabilidad O sea Porque la probé En pues digamos En curvas En una colina No, está cañón O sea frenos Estabilidad Potencia Es como O sea la verdad Yo sí digo Que Espero poder hacer Más videos de esto Que sí está padre Que estemos enteradas De qué traemos En el carro Y no nada más Es que está bonita La quiero decir No ¿Qué traes? Sé que este carro Me va a responder En este caso La mamá móvil La camioneta Me va a responder Cuando yo necesite Acelerar Para incorporarme O para salirme A las laterales O demás La verdad es que sí Creo que están Se quedaron así Súper Encajonadas En esto De las mamá móviles Pero Pues bueno Ya ahorita Es completamente Diferente Lo que hay en el mercado A lo que había Unos años Tú eres una mujer Que sabe de mecánica Como ya nos estás diciendo De autos Y sabes bastante bien Cuando tú vas Y compras ¿Tú crees que tú eres Una de esas mujeres De excepción Que se fijen Los detalles Del consumo De qué máquina Trae De qué Porque yo tengo Esta idea A lo mejor Es muy pendeja Mi idea Que las mujeres Nada más van Y dicen Ay me gusta Y ya O sea eso es todo O sea y me gusta O sea como si estuvieran Comprando un vestidito Unas chanclitas O no sé O sea que no se fijan Todo lo demás ¿No? Que como los hombres Nos fijamos No todos los hombres ¿No tienes idea De la cantidad de hombres Que he conocido Últimamente Yo creo de No sé Dos años para acá Que de verdad O sea Ni saben Ni les importa Y es como Ah no Es que en este Y creo que también Es mucho en la cultura De En general No nada más Jalisco En nuestro país Es como Para que vean En lo que ando ¿No? Como a ver si se va a ver bonito Cuando llegue al estacionamiento Que llegue a la fiesta Que llegue a la escuela O sea farol Marcas Sí básicamente La verdad yo creo que sí Es como lo que te decía No pues no es nada más como Sí creo que hay mujeres Que Que sí son así Pero Creo Siempre les digo Es que no es porque no quieran Es porque les dijeron Que no era para las mujeres O sea no es porque no quisieran Es como Sí claro O sea Si ellas se quieren enterar Pues aquí está la información Así como hay mujeres A las que no les importa También hay hombres que No pues no sé cuántos caballos traen No tengo ni idea Oye pero de esos hombres De los que hablas Son de los que se dan Aquí en Jalisco O de esos otros hombres O de cuáles hombres hablan Porque aquí la mayoría Que nos ve Sí somos machines ¿Verdad señores? Porque ya ya somos producto De extinción Hay muchos que Saben mucho Sí no sé qué Y de repente llegas Y les pones Así de que Ay Así de No que sabías mucho Entonces nos aventando Ajá O sea simplemente es como Ay yo soy hombre Y yo sé Y de repente es como Ah no este Trae no sé qué No sé qué Y es como Ok No me la puedo No me la puedo Verbear nada más Pues es que los hombres Somos mentirosos De la naturaleza No 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 Por eso Pero sabes que También de un tiempo Para acá Me he encontrado Con muchísimas mujeres Por eso ahora que creí Te acuerdas que creí Este proyecto Que se llama Power Ladies Muchísimas mujeres Que saben Que les gusta Y otras que no saben tanto Pero les gustaría Saber O tienen como este interés Y muchísimas Que me dicen Es que A mí me dijeron Que no era para nosotras Tipo Es que ya me hubiera encantado Pero mi papá me dijo Pues que no Que era de hombres Entonces es como No es porque no quieran No es porque no tengamos La capacidad Es porque nos dijeron No es para ustedes Y muchas Se las creyeron Es lo que Ay de cuándo Acá las mujeres Le hacen caso a los hombres Por Dios Ay bueno Si eres una niña Tú vas a creer Tal vez en tu papá No pero ya de grandes Ay te cuento Luego unas historias Oye cuéntanos De Power Ladies ¿Cómo es esta situación? Ay estoy súper contenta Con este proyecto Que se llama Power Ladies Cuéntales a los amigos Y a las amigas A las tres que nos ven Pero son fieles Oye a lo mejor Tus seguidores No van a quererles Pasar el video A las esposas Porque van a decir No luego van a venir aquí Van a llegar Son mandilones Estos perros No te preocupes Oigan pues si También tiene su parte buena Que las mujeres Pues sepan Que estén interesadas Porque esta es una de las cosas Por las que cree Power Ladies Una Pues para las mujeres Como yo Que estamos completamente Pues en el medio Como pilotos Hay oficiales de pista Hay gente de medios De prensa y demás Que están completamente Involucrados en el medio Pero También está la parte Comercial La parte de Hay un montón de chavas Que trabajan En agencias de carros En compañías de llantas En compañías Pues del ramo automotriz Y Pues hay otras chavas Que simplemente Pues les gustan los carros Y que ah como que quiero ir a un club Como que me gusta traer mi carro deportivo Como Y pues como que a lo mejor Estaría padre Que conocieran más Si es que no conocen tanto Y además que conozcan a otras chavas Con las que por ejemplo Yo con mis amigas No es como que platico de carros Más que con mi mejor amiga Y ella sí Sí le hay Y le entiende Y le gusta aparte Entonces no es tan común Que puedas platicar con tus amigas Entonces Teniendo esta comunidad Power Ladies Pues esa es la idea Que tengas más amigas Con el mismo gusto Y que puedas aprender de esto Y si quieres adentrarte más Pues adelante Entonces es como un club de autos Así como el club Mustang Como los clubs que hay Más o menos Pero de todo Ajá De todos los autos Pero solo mujeres Pues yo no le llamo club Yo le llamo comunidad Ok Porque no es como Nos juntamos No se ha reunido Llevar carros Sí Sí hacemos algunas reuniones La verdad es que Por falta de tiempo No he podido hacer tantas cosas Como quisiera Y como todas las ideas Que traigo en la cabeza Este último evento Que acabo de hacer Fue la semana pasada Y fue un torneo de karts Es el segundo torneo de karts Que hacemos Y lo empecé a hacer Con la intención De que Que sea como Que no tengan miedo Que pierdan el miedo Que es en un kart Pues empiezan Ahí empezamos todos Entonces yo les ayudo Yo les doy una especie De coaching Antes de entrar a la pista Para que entren Como más seguras Y pues en este espacio También pueden hacer Este networking Que es estarse conociendo Platicar y demás Y además También pueden hacer negocios Entre todas las ladies Y hacer amistades Y demás Entonces Esto es lo que Lo que Lo que hemos hecho Ya hicimos alguna reunión Ya tuvimos el primer torneo El segundo torneo de karts Ahora se viene El tercero Estoy planeando eso Pero quiero hacer Muchas otras cosas Aparte de nada más Reunirnos a No sé Como un club de carros Oye está muy padre Porque Ah y la marca A ver mira Ahí está Este es uno de los modelos De la marca Power Ladies Que pueden encontrar Por ahí en las redes Y en la página Ahorita Ahorita Bueno dinos de una vez Por donde te encontramos Para que no se nos vaya El tema Quien le interese Este tipo De unirse A las chavas Que nos vean Puras mujeres ¿Verdad? Pues sí Ah te iba a decir O sea Si las chavas O sea que a lo mejor No me gustan Pero a mi novio A mi esposo Le gustan Y pues quiero entender más Para cuando él vaya Pues ahí está Aquí es el lugar En donde pueden Como con mucha confianza Y poder preguntar Y poder hacerlo Pues con más confianza Entonces Power Ladies Oficial Es la Es la cuenta de Instagram Power Ladies SR En Facebook Y Power Ladies Oficial.com Es la página web Ahí pueden encontrar La tienda en línea También Pero bueno Entonces ¿Sí pueden ir hombres O no? A las reuniones No novios O esposos Pero Pero No es el tema Que vaya ¿No? Preferible Si van solas ¿O qué? No No pasa nada La verdad Es que son bienvenidas Por ejemplo Ahora el torneo Como si era De que Ay pues es que También quiere ir Mi esposo Mi novio Mis hijos Entonces armamos Una carrera Después No se involucran Así Como familiar Exacto Esa es la idea Que a él le gustan También Oye pues yo también Quiero ir ¿No? Ah pues claro Esa es la idea Que podamos convivir todos Ser miembro Obviamente si es como Puras mujeres En algún momento Vamos a tener Una membresía Voy a darles Algunos beneficios Y demás Pero Pero ahí voy Ahí voy armando Todo este show Oye pues está padre Este Para que ya no vayan A los pilates Y para que vayan A correr contigo Y así se desestresan Porque te las encuentras En los semáforos No te dan el paso Te mienten a la madre Y en cambio Ya si van a correr Un poco Ya más relajadas Sacan ahí todo El estrés La energía En vez de que lo sacan Ahí en sus casas Pónganse abusados Y sí Esa es una de las cosas Que también quiero Como aportar A la sociedad Apoyar un poco más Con esta parte Vial pues Para que tengamos Mejor Fíjate que está muy padre Porque las mujeres Han ganado Mucho terreno En muchos campos Nos han superado A los hombres Casi en todo Y este es un campo Que había estado Casi exclusivamente Para los hombres Yo creo que tú eres De las poquísimas mujeres Que Pues que está en este rollo Y que se mete Y que le jala Y que le avienta Y que propone Y que O sea que Que lideres Ese aspecto De meter a más chavas A más mujeres Que a lo mejor Porque no saben Donde No entran Y sobre todo Que se encuentran Patanes como yo Y que dicen No tú vete No sabes Ni cambiar una llanta Pero qué bueno Que vienes Para que Conforme pasen Los programas Amigos Pues Samira Va a estar Platicándonos De todos los rollos Desde el punto De vista femenino Igual que nos pongan En los comentarios Como qué les gustaría Que hablara Qué les gustaría Que les platicara O si quieren Que tomemos Como algún tema En específico Pues déjanlos Ahí en los comentarios Para armar El siguiente videíto Ya que Me está prestando Aquí su escenario No, no Adelante Bienvenida Bueno chavos Entonces ya saben Samira Va a estar con nosotros Oye Los que te quieren Conocer más a fondo Quieren saber De tu carrera Y todo eso ¿Dónde pueden ver? Te tienes canal De YouTube Creo, ¿verdad? Tengo mi canal De YouTube Que es Samira Rachev Es lo bueno De tener un nombre Un poco Un poco extraño Que todo se puede llamar Con S Samira con S Samira con S Yo lo pongo con Z Es que como es Tixos con Z Pues entonces dije Todo es con Z Ya quiere que todo sea Z ¿Verdad? Ay este señor Samira Rachev El canal de YouTube Instagram Facebook Twitter Y ¿Cuál me falta? Pues creo que ya Instagram Facebook ¿Tienes Facebook? Facebook también Facebook Instagram ¿Y todo es igual? Todo Samira Rachev La página web SamiraRachev Ahí también está La tienda en línea Y pues así Listo Siempre contesto Los mensajes Y me mandan mensajitos Le vamos a pedir Al editor Que por favor Ahí ponga los links Para que sea más fácil Y en la descripción Y Samira Pues bienvenida Muchísimas gracias Y pues ella va a estar aquí En unos cuantos Veditos Vamos a ver Qué tal Por favor Pónganle ahí Las chavas Que quieran Pues saber más información O que quieran Conocer más cosas En la caja de comentarios Para que ella pueda Pues platicarles Cuando venga Gracias Gracias Nos vemos Si te gusta la política Pero eres un buen grillero Te esperamos en Chavo Rucos Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Y no se te olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Como Facebook Instagram Y Twitter Y si te gustó Lo que viste Dale click Aquí Y en nuestra ¿De seguir? CC por Antarctica Films Argentina